Juegos que jugaste de niño, pero olvidaste que existían parte 10. Hoy es la excepción, porque ¿cómo olvidar a Jabo Hotel? Un pionero en los videojuegos estilo red social y comunidad en línea, que estaba mucho antes de la llegada de aplicaciones como Project Z, nuestro patrocinador. Una app gratuita en Play Store y App Store dedicada a las comunidades, donde podrás chatear, unirte a círculos y publicar cosas de tu interés, dirigido a más personas con tu mismo interés. Cuando la descargues y te registres, no olvides usar el código Trico con una sola I para saber que vienes de mi parte y poder unirte a mi círculo para que podamos chatear un rato. Eso sí, te pido de corazón que navegues con responsabilidad en la app y saber en dónde y con quién interactúas. Nos vemos allá. Pero bueno, mucho antes de eso, Jabo Hotel era de las pocas redes sociales donde podías hablar con gente de todo el mundo. ¿Me estás mintiendo si nunca quisiste buscar una novia ahí o te hacía ilusión cuando tus amigos te visitaban en su apartamento? ¿Cuáles son tus anécdotas con Jabo Hotel? Coméntalas aquí abajo y de paso puedes decirme más.